Seguimos con la información, aquí en la Ciudad de México se activó la alerta amarilla por las altas temperaturas. Álvaro Márquez, tú tienes la información, estás en las calles de la Ciudad de México y espero estés protegido. ¿Cómo estás? Buen lunes. Gracias, Lalo. Buen lunes. Y pues sí, debido a las altas temperaturas que se están registrando en diferentes alcaldías de la capital metropolitana, principalmente Nazcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Las autoridades, por supuesto, han emitido estas recomendaciones, sobre todo evitar, si salir a la calle, por supuesto, en primer lugar, pero sobre todo protegerse de los rayos solares, estar bien hidratado, sobre todo, y pues evitar, de preferencia, pues usar ropa oscuro debido a las altas temperaturas que se prevén que lleguen a los 32 grados centígrados. Hasta el momento, pues es la información que nosotros tenemos desde las calles de la capital, Lalo, y a protegerse, por supuesto, de los rayos UV y sobre todo del sol en este día tan soleado y caluroso en la capital del país. Sí, muchísimas gracias, Álvaro. Estamos viendo estas imágenes impresionantes del Valle de México, poca circulación en las calles, y bueno, pues esto ayuda a que se dispersen los contaminantes, por lo menos lo que tiene que ver con el ozono y todo esto. Ahí vemos, por ejemplo, la Villa de Guadalupe, muy cerca, Indios Verdes, por ejemplo. Esta imagen nos está mostrando lo que es la Sierra de Guadalupe. Ahí vemos el Cerro del Chiquihuite y al final, hasta arriba, el Cerro de Tres Padres en la Sierra de Guadalupe. Ahí es donde están las antenas de Televisa, la Torre de Banobras, en fin, todo el Valle de México, una limpieza que nos da mucho gusto, al menos poder disfrutar de estas imágenes de la capital del país este día. Lo que sí, mucho calor, así que alerta amarilla por las altas temperaturas. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!